Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video de Lorde Valorant. En esta ocasión vamos a repasar y explicarles toda la nueva información que tendremos para el campo de tiro en la update 5.05 del juego. Esta actualización aún no sabemos cuándo va a llegar, debido a que anteriormente cierto nerfeo a un personaje descuadró todos los tiempos de las fechas del PVE, razón por la que tenemos esta vez dos semanas seguidas los servidores abiertos, pero dado de que no ha habido cambios significativos al juego esta vez, puede que tengamos la actualización para el día martes 30 o miércoles 31 de agosto. Ahora sí, comencemos con el video. Lo primero es decir que nos trae esta actualización, en total son dos nuevos mensajes de voz, un nuevo email y una nueva actualización en la tabla de operaciones. Así que vamos con el primer mensaje de voz que viene por parte de Fenix. Me portaré bien, sin payasadas, sin causar problemas, ciudadano modelo, ¿ya? Gracias jefe, eres el mejor. No hay mucho que decir de este audio, es el menos interesante debido a que no es la primera vez en la que Fenix se toma unos días antes de alguna misión. Y dado de que es un concierto en Berlín, tampoco es raro que Killjoy y Rey se le hayan unido. Al igual que Fenix, a Killjoy también le gusta la música, los conciertos más específicamente, y es algo que podemos ver en su misma carta de presentación. Así que rápidamente vamos con el correo, ya que esta vez es Yoru quien nos da respuestas interesantes. Pregunta sobre el artefacto. Reon está haciendo noticia ahora. Batra sigue escapando, deben estar molestos. Los medios de comunicación solo apuntan a dos caminos, radiantes o radianita. Y si este artefacto robado es como mi máscara, podría explicar muchas cosas. Cypher dice que no hay realm en Omega, solo aquí en Alpha. Estos mundos se alejan cada vez más. Ok, tres puntos interesantes tenemos con este mensaje. Primero vamos a hablar de estos artefactos, y es que parece que estos canalizan o mejoran las habilidades de los radiantes. Como Yoru mismo lo dice, este objeto funciona de una manera muy similar a lo que funcionaría su máscara, de la cual sabemos está infundida en Rayanita. Por lo que, puede que existan muchos otros más artefactos que en un futuro den pie a otros potenciales radiantes. De momento, no sé si clasificara el brazo de Astra como uno de estos artefactos, ya que si bien su brazo no es la fuente de su poder, sí contiene sus poderes radiantes. Y es por esto de que hablo de canalizar los poderes. Esto también explicaría de por qué Chamber tiene tanto interés en el brazo de Astra. Así que díganme qué piensan ustedes, ¿lo podemos clasificar como un artefacto o no? Lo segundo es algo de lo que podemos teorizar bastante, y es que tal parece que Realm no existe en Tierra Omega. Algo que no se había visto nunca, ya que hasta ahora todo lo que conocemos en historia tiene su contraparte a excepción de Atlas. Esto debido a las funciones que estos cumplen. Por lo que el abanico de posibilidades va desde que Realm no es lo que parece y se desintegró hace mucho, por lo cual el Capitán Griff está mintiendo. O, este sí que haya existido en Omega, pero terminaría fusionándose con Kingdom Industries. Ya que si recuerdan, los agentes de la legión han conseguido una nueva fuente de poder de la mano de Varun Bactra. Pero, ya que hemos nombrado a Varun Bactra, vamos con el tercer punto, y es que este está siendo perseguido. De esto tenemos mucha más información gracias al segundo mensaje de voz que viene por parte de Sky. Como acabamos de escuchar, Varun Bactra y Realm ya tuvieron su primer enfrentamiento. Este ha escapado, llevándose a la pelea a otro lado. Y es que ahora la tabla de operaciones muestra otro punto en la India en donde se estarán desarrollando estos eventos. Pero lo verdaderamente importante es que este mensaje de voz nos estaría confirmando un leak muy fuerte que pasó hace unos días atrás. Y es que se liqueó una fotografía con las habilidades del nuevo agente. Y justamente su tercera habilidad es un tipo de cúpula la cual no permite que las balas crucen. Algo muy similar a una de las habilidades de Gibraltar de Apex. Por lo que este audio nos estaría confirmando de que esta fotografía no es fake. Y de verdad, se liquearon las habilidades del nuevo agente. Esto es todo lo que trae la actualización 5.05 del juego. Si te gustó dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.